qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día tv donde vamos a hablar del que es el gran nombre propio sin género de duda en esta pretemporada del real madrid vamos a hablar de arda guler no que está generando un impacto mediático en redes sociales increíble impresionante yo hacía tiempo que no tenía esta sensación de ilusión en la gente con un jugador un prospecto joven verdad con un futbolista que tiene una pinta formidable pero que al final es un jugador que realmente el público medio no conoce pero bueno viendo distintas jugadas que está haciendo los entrenamientos en estos primeros días de staff del real madrid la verdad es que el madridismo se ilusiona y mucho no viendo los toques de calidad del ex jugador de fenerbach y mostrando ese esa muestra no dejando esas muestras de talento pues la gente se pregunta si realmente este chico ya está para decir cosas a nivel 11 titular si es un jugador que realmente nos hemos perdido una cosa bárbara durante estos meses atrás y que en realidad estamos viendo un chico que la puede romper desde el inicio reitero la ilusión por ver a buler es ahora mismo increíble o sea mirando las redes es es tremenda al margen del tema mbappé que lo circunscribe todo mediáticamente el gran nombre es arda killer otro nombre es el de ceballos por cierto que quiero hacer una breve mención en este vídeo del día lesión de dani ceballos se pierde la pretemporada y se va a perder incluso a lo mejor inicio de temporada formal oficial desde aquí todo el ánimo porque es un jugador que seguramente iba con muchas ganas después del arreno y que se podía ver con con aires de competir no pero en fin lesión que en las pretemporadas pasa método pintos de por medio es lo que hay es lo que tiene en fin y con respecto a buler no vamos a ver porque como digo la gente está muy metida en redes con él viendo sus goles sus detalles sus cositas que sí que son entrenamientos no pero te da pistas de que a lo mejor este chico quiere mostrarnos que se pueden explorar cosas muy importantes con él en el terreno de juego esa zurda puede que tenga algo muy especial yo lo que intentaría es ir con la máxima de las cautelas como se suele decir en estos casos futbolista joven que no conoce nuestra liga nuestro fútbol la adaptación la adaptabilidad que tenga cuanto antes sea mucho mejor en todos los aspectos y todo eso le va a ayudar a condicionar su sus capacidades no dentro del propio propio real madrid pero ya os digo hay gente que ya por ejemplo lo compara con que puede dar mucho más de lo que ha dado marco asensio hablando de zurdos a pierna cambiada bueno más ilusión genera marcas en su momento también cuando llegó no olvidemos que generó mucha ilusión hablando de zurdos que son perfiles en muchos aspectos distintos no pero que al final viene a ocupar un mapa de calor donde más o menos podía estar el futbolista balear entonces bueno vamos a llevar un poquito de calma este tema si podemos porque tenemos tantas ganas de ver fútbol que arda guiller guarda google yo seguiré diciéndole google probablemente porque lo de guiller hasta me parece raro no pero es como se dice pues nos va a seguir generando mucha mucha alegría pero como digo en esa alegría también tiene que haber un trasfondo de tranquilidad de saberlo llevar porque el futbolista incluso va a tener momentos malos estoy convencido que va a tener algún momento de irregularidad algo normal con su edad en su estado de proyección y evolución futbolística no pero bueno ahí lo tenemos futbolista que a lo mejor para ti tienes la sensación de que puede empezar a vestirse como futbolista titular desde ya a lo mejor tú eres de los más escépticos y consideras que hay que ir muy poco a poco cuidándolo tú eres de los que ya digamos lo lanzaría pronto a la piscina y que y que y que nade no y que se ponga no utilizando simil veraniego y que se pongan a nadar en fin me gustaría un poco cómo estáis respirando estos inicios de arda guiller en la pretemporada que está despertando mucho interés con los jugadores que está haciendo y hasta qué punto os ilusionáis con él hasta qué punto pensáis que puede ser un jugador vinculante titular dentro de lo que es el inicio del curso 20 y 23 24 si pensáis que tiene posibilidades yo creo que no yo creo que va a ser con un jugador que vaya apareciendo no y obviamente ya mbappé si llegara lo taparía absolutamente todo cualquier caudal de opción de titular sin él las posibilidades realmente se abren un poquito un poquito más no pero bueno con calma buenos alimentos iremos hablando por supuesto en este canal de madridismo al día del bueno de arda guiller que está ilusionando mucho mucho a los madridistas